Este año, las cifras de seguridad marcaron un lamentable récord en Ecuador. En Quito, las extorsiones, los asaltos y las muertes violentas atemorizan a las y los quiteños todos los días. Algunos no quieren sacar celulares, otros ya quieren solo el manejo, los pagos a través de transferencias, pero es por el mismo miedo que ha generado todo lo que está pasando en el país. Por el tema de la inseguridad, a todos nos aterra salir, sacan nuestros teléfonos, hacer cualquier cosa, planes con nuestros amigos, llegar tarde. Viajar es un dilema porque todos estamos aterrados del viajar de noche, el qué nos pasará si llegaremos mañana a nuestras casas y veremos a nuestras familias. Nuestra ciudad vive con temor. Temor a salir de casa, temor a abrir sus negocios, temor a ir a estudiar. Los quiteños no podemos normalizar esta realidad. El equipo de la ciudad comenzó su trabajo antes de asumir funciones, para implementar políticas y acciones en el marco de nuestras competencias, para apoyar el trabajo de la Policía Nacional en su lucha contra la inseguridad. La capacidad de gestión y la voluntad política permiten que hoy demos la bienvenida a 1,126 policías que serán parte del contingente, puesto al servicio de la seguridad de la capital, así como la reconstrucción de 45 UPC con recursos del municipio, para que la policía pueda realizar su trabajo. Este es el resultado de la articulación interinstitucional entre el municipio de Quito, el Ministerio del Interior y la Policía Nacional. Vamos a recuperar nuestra tranquilidad, para al fin apropiarnos del espacio público, las calles, los parques, para hacer deporte, disfrutar en familia y darle vida y color a nuestra hermosa ciudad. Con seguridad, Quito renace. Con seguridad, Quito renace. Con seguridad, Quito renace. ¡Vamos a recuperar nuestra tranquilidad.